En esta esquina, Karina. Trabaja, estudia y cría sola a su hija. En esta esquina, Roberto, que seguirá votando hasta que le cumplan las promesas. Citlaly, que nunca tira la toalla con tal de seguir enseñando. No es casualidad que seamos el país de los luchadores. ¿Y tú, tienes el valor o te vale?